Y cambiamos de tema porque esta sin duda sigue siendo también la noticia del día y es el intento o mejor la fuga de algunos detenidos del centro de aislamiento transitorio del barrio San Nicolás aquí en Cali. Ellos se dieron a la fuga pero ¿cómo se volaron? Mire Gigi, según la información de la policía metropolitana usaron hasta los techos de las viviendas aledañas para escapar. Más de 20 fueron recapturados. Los vecinos que viven y trabajan en la zona aseguran que este año se han presentado varios intentos de huida en los que han habido afectaciones a residencias y locales comerciales. Yo escucho del comandante que recapturó un 15. La cuarta vez y como pueden ver, como lo dejaron. En estos momentos de acá sacaron 15 personas, sin contar los que se tiraron por acá al techo del vecino siguiente. Entonces, por favor, les pedimos que nos colaboren porque sentimos nuestras vidas expuestas. Miren cómo bañaron la casa, nosotros aquí pagamos arriendo. Y entonces, eso me preocupa a mi mamá porque es una señora ya mayor de edad, de la tercera edad del señor. Yo ando con él también para allá y para acá. Él estaba en el patio cuando ese oso lo alcanzaron a pasar. Pues hasta esta madrugada, la policía adelantó el reconteo en las celdas asignadas a los 517 detenidos del centro de aislamiento transitorio. Tres de las personas que intentaron fugarse del lugar resultaron heridas. Mire, la seguridad de este punto en el barrio San Nicolás fue redoblada con cerca de 70 uniformados que custodian al personal en tres turnos diferentes. De inmediato, vamos entonces, Armando. Es un centro donde tenemos alrededor de 517 sindicados y algunos condenados. En este centro se genera una acción, un conato de incendio, de intento de fuga. Hubo algunas personas que lograron salir. Estamos ya recapturando. E igualmente ahorita en este momento generando un control y conteo de los mismos. Tenemos tres internos lesionados con fracturas en la mano o la pierna, pues producto de las caídas cuando intentaban fugarse por atrás de las tapias, las paredes de aquí, este centro.